Vamos a matizar esto con que ayer tendría que haber habido una reunión del Partido Justicialista donde se esperaba la separación y no ocurrió. O sea, todavía cada vez que los van a echar a los que faltan o van a terminar de fracturar para que quede expuesto el kirchnerismo mínimo, siempre hay una mano que dice esperemos, nos quedamos mal, nos exponemos con el gobierno. Un detalle de los allanamientos nomás por ahí para explicar. Acá se buscan más papeles que bolsos. ¿Y los van a encontrar los papeles? No, no creo. Pero mirá, fíjate que el día que allanaron lo de Cristóbal López en el marco de esta misma causa, porque recordemos, Báez le alquilaba las propiedades a Cristina en Santa Cruz y Cristóbal López le alquilaba las propiedades de Cristina acá en Buenos Aires, en Puerto Madero. Cuando van al allanamiento que tuvimos ahí en Avenida Córdoba, el 600, ahí se encontró el contrato de alquiler de Cristóbal López a los departamentos de Cristina en Puerto Madero. Y estaba, ¿eh? Por eso, cualquier papel, aunque sea menor, puede ser valioso. Recordalos el allanamiento al departamento del vicepresidente Amado Boudou en ese momento en ejercicio, cuando encontraron las boletas del servicio de cable y de las expensas, fue un mazazo tremendo también para el vicepresidente que decía que no estaba, que no sabía, que estaba de golfán metida también en ese alquiler. Entonces, bueno, cerró un paquete bastante redondito. Había una pregunta que nos veníamos haciendo hace rato, cuando veíamos los primeros procesamientos, los primeros movimientos de la justicia, si iban a llegar a Cristina. Todos creíamos que no y esto es una primera parte, ¿no, Paula? Sí, entiendo que sí. Algunas consideraciones. El cinismo de Cristina, ¿no? Para darle un adjetivo calificativo. En su carta, cuando explica lo de López, ella dice, a esos empresarios la plata no se la di yo, poniendo el eje en el rol de los empresarios. Lo que no dice es que dos de los empresarios más importante de obra pública, Lázaro y Cristóbal, a través de la empresa CPC, fueron quienes, a través de las operaciones de Los Sauces y Otesur, le daban plata a ella, a través de sus empresas. Era al revés, no era Cristina que le daba plata a López, era Cristina que le daba plata a López y López y se la daba a Cristina de nuevo. Claro, entonces el doble estándar, el cinismo. Pero es como un argumento común que tienen todos, ¿no? Yo no lo conozco, yo no sé quién era, no era mi mano derecha. Es el argumento Charlotte Canigia. Pero además el argumento de Cristina era que los empresarios no manipulaban más al Estado, al gobierno, y en este caso José López es el Estado, es el gobierno, fue nuestro secretario de Obras Públicas hace 12 años. El que le tenía que decir, por más que usted me va al COIMA, yo a usted no lo contrato, es el Estado, no los empresarios. La matriz de la corrupción que había durante el gobierno de Cristina es que si no pagaban COIMA no tenían obra pública. Esto es así. Y la COIMA era de más del 15%. Y esto surge de la Auditoría de Vialidad Nacional. Algunas consideraciones de las causas. ¿Por qué todo se concentra en Ercolini y Policita? No es por la espectacularidad del juez Bonadio en cuanto a los allanamientos. Porque en realidad lo que se trata de hacer es seguir un hilo conductor, donde se sepa a través de la obra pública, que es el inicio de esta historia, cómo termina ese dinero en manos de funcionarios dado por los empresarios. Y después, el final del cuento es lo que vemos en la televisión. Los bolsos tirados hacia un paredón o la maniobra de lavado de dinero en la rosadita. Por fuero de atracción, esto lo llamamos los abogados, como la causa primigenia es la asociación ilícita, iniciada en el 2008, por eso va, la cuestión de DGI, de Cristóbal López, la sigue Ercolini y Policita. Finalmente, lo que no es enriquecimiento ilícito de López va a terminar en Ercolini y Policita. Y la verdad es que yo espero muy ansiosa esto que fue una medida del fiscal abogado por el juez, que se levante el secreto fiscal a la familia. Son los mismos que no hicieron nada. Por eso. Digo, ¿qué pasó que hay una ola de procesamiento de investigaciones? Porque ahora están investigados y procesados mucho, ¿no? De Vido, Scioli, hay una lista larga.